El Colegio de Pomaire El Colegio que se preocupa de preservar la identidad del pueblo, lo que caracteriza a Pomaire. Así que, felicitaciones. Pomaire tiene un tremendo colegio municipalizado. Estamos generando un cambio radical en lo que es la educación pública y obviamente estrenando una educación pública de calidad para nuestros alumnos. Considerando además que tenemos un incremento considerable dentro de la matrícula. ¡Gracias!